Bueno, ejercicio 1.25 me da una base B formada por números complejos y B es igual al 1.0.1 Comprobar que B es una base de C3 y determinar el vector de coordenadas de B respecto de la base B Bueno, en este caso, por contexto, la guía abarca el C3, C espacio vectorial Por ahí en la teórica ustedes vieron C3, R espacio vectorial y C3, C espacio vectorial Bueno, la guía más que todo, la mayoría de los ejercicios, si tienen complejos, abarcan este aspecto Y menciono esto justamente porque es importante mencionar cuál es la dimensión de C3, C espacio vectorial Y es que la dimensión de C3, C espacio vectorial es 3 Bien, si fuera C3, R espacio vectorial, ahí cambia un poco la cosa Bueno, por decir un poco, en realidad cambia todo Pero bueno, tengan en cuenta esto Y después vamos a ver qué pasa con esa base B Bien, primero Yo sé que la dimensión de C3, C espacio vectorial es 3 Así que mínimo para generar todo C3 necesito 3 vectores En este caso, mi base, o bueno, este conjunto B Tiene 3 vectores Así que todo bien Ahora, lo que faltaría ver es si esos 3 vectores son linealmente independientes Bien Porque estos 3 vectores por sí solo bastarían para generar todo R3 Ahora, digo todo C3 Ahora, faltaría ver si el conjunto es LI Entonces, si el conjunto es LI y son capaces de generar todo C3 Entonces, efectivamente, se comprueba que esto es una base de C3 Bueno Entonces, una justificación podría ser Dado que tengo 3 elementos Tengo 3 elementos, o 3 componentes Que son capaces De generar C3 Uy, que feo 3 C3 Faltaría ver Si es un conjunto Linealmente independiente Para ser considerados Una base De C3 Bueno Hay algunos cálculos que voy a hacer en calculadora Porque no me interesa estar Mucho tiempo calculando cosas Más bien me interesa que entiendan el concepto Sobre todo el hecho de O el momento de que vayamos a calcular coordenadas Y bueno Listo Entonces, a mí me interesa demostrar que este conjunto es linealmente independiente Bueno Yo cuando tengo un conjunto de vectores Aplico el método práctico que es Poner los vectores en fila Y ver si se cancela alguna fila o no Cuando triangulen la matriz Eso también vale acá Así que Me voy a armar por un segundo la matriz Voy a copiar esto Voy a pegar Acá Voy a cortar Y me voy a armar la matriz B Y voy a comenzar a triangular Y ver que es lo que sucede Bueno Me armó la matriz A Esto sería 2I 1 0 2 Menos 1 1 0 1 más I 1 menos I Bien Y comienzo a triangular Bueno En este caso Tengo esto Yo voy a elegir esto como pivote Y yo quiero hacer Fila 2 Menos Fila 1 Y poner el resultado en fila 2 Ahora Fila 2 tiene un 2 Entonces para equilibrar las cosas Yo puedo multiplicar las filas 2 por I Entonces me queda 2I Menos 2I O sea 0 Y así Sucesivamente Esto es 2I 1 0 Después esto te va a quedar A ver un segundo ¿Dónde está esta cosa acá? Complejos Listo Entonces esto te va a quedar 2I Menos 2I Te va a quedar 0 Después Menos I Más 1 Te va a quedar Menos I más 1 O 1 menos I Después te va a quedar I Por 1 Menos 0 O sea I Después acá te va a quedar El 0 1 más I Y después 1 menos I ¿Sí? Bueno Si este es mi pivote Yo lo que puedo decir es ¿Qué pasa si lo sumo? Fila 3 más fila 2 Y pongo el resultado En fila 3 Me va a quedar 1 más I Más 1 menos I No No me va No me va a servir No me va a servir No es que está haciendo algo mal Acá Era Claro no Era Menos I Menos 1 Ahí está Sí Ahora sí Sí ahora sí Si yo sumo esto Se va a cancelar ¿No? Si hago 1 más I Menos 1 Menos I Esto te va a quedar 0 Ahora sí 2I 1 0 0 Menos 1 Menos I Y Esto te va a quedar 0 Esto te va a quedar 0 Y después esto es 1 menos I Más I O sea 1 Bien Listo Terminé de triangular la matriz No se canceló No se canceló ninguna fila Como no se canceló O no se anuló Ninguna fila Entonces El conjunto Es el I Bien Y como el conjunto es el I Y son capaces De generar todos C3 Entonces efectivamente El conjunto B Es una base De C3 Listo Entonces acá ya Resolvimos un ítem Ahora Me dan un vector B Y me dicen Comprobar que B Es una base de C3 Que eso ya está Y determinar el vector De coordenadas de B Respecto a la base B Bueno Recordemos El vector de coordenadas Se refieren a Yo tengo el vector B Yo tengo las coordenadas de B Respecto a la base B Y esto va a ser En definitiva Un alfa Beta Gamma Por así decirlo Ahora ¿Quién es B? B Es mi vector 1, 0 1, 0, 1 1, 0, 1 1, 0, 1 Alfa, B, t, gamma Bueno Mi pregunta para ustedes Es como hayan Estos escalares Que estos Representan El vector de coordenadas Yo directamente Le digo coordenadas Pero bueno Bueno Si lo pensaron un poco Ya sé Voy a poner esto acá Y esto lo voy a poner acá Bueno Estas coordenadas Se obtienen Al escribir este vector Como combinación lineal De la base B Genial Entonces yo vengo y escribo Bueno Yo sé que Hay un alfa Por la primera componente De la base Que es 2, 1 1, 0 Más un beta Por La otra componente Que es 2, menos 1 1 Más gamma Por la otra componente Que es 0, 1, más i 1, menos i Y esto tiene que ser igual Al vector 1, 0, 1 ¿No? Bueno Listo Entonces Yo sé que Estos Estos escalares Existen Tengo que hallarlos Y una vez que los halles Esa va a ser la respuesta Del ejercicio Bueno Para hallarlos Ustedes pueden Ustedes pueden distribuir Alphabet y gamma Y después armarse El sistema de ecuaciones Una forma que yo tengo Es decir Bueno Yo sé que Distribuirlos alfabet y gamma Y después armarme El sistema de ecuaciones Es lo mismo que Armarme directamente Esta matriz Que sería Poner estos vectores En columna 2i 1, 0 2, menos 1 1 0 1, más i 1, menos i Y ampliarlo a Lo que quiero hallar Que es el 1, 0 Bueno No hallar Igualar Bien Es lo mismo Ustedes pueden Distribuir los escalares Y ver que Van a obtener Exactamente lo mismo Bien Voy a verificar Si copio todas las cosas Estás viendo 2i, 1 0, 1, más i 1, menos i Bueno, listo Genial Y acá hacemos El mismo trabajo De siempre Triangular Este es mi pivote Aunque preferiría Tener un pivote No Voy a hacer esto Lo que quiero hacer Es un 0 acá Así que yo lo que voy a decir Es bueno Quiero hacer Fila 2 Bueno, fila 1 Y poner el resultado En fila 2 Fila 2 Lo voy a multiplicar Por 2 Cuestión Esto me va a quedar 2i 2 0 Bar 1 Después Voy a hacer los cálculos Auxiliares acá 2i por fila 2 Y fila 1 Acá Bueno 2i por 1 Me va a quedar 2i 2i por menos 1 Me va a quedar Menos 2i Después 2i Después 2i Por 1 Más i Me termina quedando Menos 2 Más 2i Después acá tengo 2i 2 0 0 Me faltó Me faltó acá Acá me faltó 2i por 0 O sea 0 Y acá me faltó 2i 2 0 1 Listo Bueno Bueno Se supone que esto Lo tengo que restar Me va a quedar 2i menos 2i 0 Después Menos 2i Menos 2 Y después Menos 2i Más 2i Perdón Menos 2 Más 2i Ahí está Y esto me va a quedar Menos 1 Entonces Este es el resultado Que tengo que poner En fila 2 Después Copio eso 0 Bueno Listo Llegas a este punto Uno puede decir Nada Vamos a Que les parece Si intercambiamos Un filas A ver que anda Para tener Un 1 De pivote Esto es 0 1 1 Menos i Esto es 1 Después Esto es 0 Menos 2i Menos 2 Menos 2 Más 2i Menos 1 Bien Genial Ahora este es mi pivote Bueno Yo lo que podría decir es Quiero hacer Una vez Siempre Multiplico cruzado Así que Ah Acá voy a aclarar Que intercambié La fila 2 Con la fila 3 Listo Bien Ahora Acá Lo que puedo decir es Quiero hacer Fila 3 Menos Fila 2 Y poner el resultado En fila 3 Fila 3 Tiene Menos 2i Menos 2 Así que Lo puedo multiplicar por 1 Que ya está multiplicado por 1 Y la fila 2 Le faltaría un Menos 2i Menos 2 ¿No? Vamos a ver si Se cancela o no Bueno Fila 3 Sería 0 Menos 2i Menos 2 Menos 2 Más 2i Barra Menos 1 Después Menos 2i Menos 2 Por fila 2 Sería Esto es 0 Después Te quedaría Menos 2i Menos 2 Por 1 Que sería Menos 2i Menos 2 Después Sería Menos 2i Menos 2 Por 1 Menos i Que termina quedando Menos 4 Y después Sería Menos 2i Menos 2 Por 1 O sea Menos 2i Menos 2 Uy Bueno Bueno Listo Y si tengo que restar Me va a quedar 0 Menos 2i Menos 2i Menos 2i Menos 2 Esto te va a quedar 0 Y después Esto te va a quedar Menos 2 Más 2i Más 4 O sea 2 Más 2i Y después Te va a quedar Menos 1 Menos Menos 2i Menos 2 O sea Te va a quedar 1 más 2i Así que yo lo que voy a hacer Es copiar esta matriz Lo copio Luego Voy a hacer esto Entonces en la fila 3 Tengo que poner 0 0 2 más 2i Y acá tengo que poner 1 más 2i Si Y acá lo que voy a hacer Esto lo voy a cortar Esto lo voy a mover Por acá Y esto lo voy a poner acá Y esto Lo voy a poner Acá Listo Ahí está más ordenado Bueno me quedó esta matriz Ahora Hay que Resolver el sistema Es decir Esto es un ¿Cómo es? Un 2i Por alfa Más 2 beta Igual a 1 Después esto es Beta Más Beta Más 1 menos i Por gama Igual a 1 Y esto es 2 más 2i Por gama Igual a 1 más 2i Este 2 más 2i Lo paso al otro lado Dividiendo Me va a quedar ¿Cómo es? 1 más 2i Sobre 2 más 2i O sea me queda Que gama Es igual a 3 cuartos Más 1 cuarto de i Según mis cuartas Después Beta Más 1 menos i Por gama Es igual a 1 ¿No? O sea que Beta Más No, beta Es igual a 1 Menos 1 menos i Por gama Y gama es 3 cuartos Más 1 cuarto de i ¿Bien? Entonces Sería 1 menos 1 menos i Por 3 cuartos Más 1 cuarto Por i Esto es 1 medio De i Estos cálculos Los estoy haciendo Con el cálculo ahora Y después Yo lo que estoy diciendo Es Esto lo voy a poner Por acá Y ahora Voy a despejar alfa Me queda que 2i Por alfa Es igual a 1 menos 2 beta Entonces Yo lo que puedo decir acá Es que alfa Es igual a 1 menos 2 beta Sobre 2i Que esto sería lo mismo Que decir 1 menos 2 Por 1 medio De i Sobre 2i ¿Si? O sea que en definitiva Te va a quedar Este 2 se canceló con este 2 Te va a quedar 1 menos i Sobre 2i ¿Si? O sea 1 menos i 1 menos i Sobre 2i Te va a quedar Menos 1 medio Menos 1 medio De i Bueno listo Ay alfa Ay beta Y ahí hay gamma Por lo tanto Las coordenadas Del vector b Que vendrían a ser El 1 0 1 En base b Vendría a ser El Alfa Que es Menos 1 medio Menos 1 medio Por i Después beta Que es 1 medio de i Y gamma Que es 3 cuartos Más 1 cuarto de i ¿Si? Bien Entonces Una vez aclarado esto Así es como Se haría el ejercicio 1 punto 25 2 4 5 5 6 6